Desde 2013, Cuba realiza un proceso de actualización de su política migratoria, la cual ha permitido acercar al país a sus nacionales, quienes mantienen un vínculo fluido y estable con la mayor de las Antillas a través de las 166 asociaciones de cubanos residentes en el exterior en 79 países. Cuba reconoce, cuenta y valora con sus nacionales en el exterior en función de todo el proceso de desarrollo socioeconómico del país, pero además en función de la defensa de la soberanía y la independencia de nuestro país. Se aprecia un incremento sostenido de la entrada de cubanos residentes en el exterior a Cuba como resultado de toda la actualización de la política migratoria y todo este proceso que hemos seguido durante estas cuatro décadas, desde el 2013 al cierre de octubre del 2019 viajaron al exterior por motivos personales más de un millón de ciudadanos cubanos que realizaron alrededor de cuatro millones de viajes. Y en sentido contrario, desde el propio 2013 hasta el cierre de octubre del 2019, se registraron más de tres millones de entradas a Cuba de cubanos residentes en el exterior, lo cual es un dato incontestable de los vínculos normales fluidos que existen entre Cuba y sus nacionales en el exterior. En el 2018, los cubanos residentes en el exterior participaron del proceso de debate sobre el proyecto de constitución, lo cual constituyó un hecho inédito en la historia de la revolución y ratificó el carácter democrático y único del debate realizado. Cubanos desde 130 países accedieron a la misma y tuvieron la oportunidad de trasladar opiniones, propuestas de cambio, criterios sobre el proyecto de nueva constitución que se venía debatiendo. Y como resultado de este proceso, el 40% de las opiniones vertidas por los cubanos en el exterior quedó incluido en el texto final del documento de nueva constitución. En lo que va de año, se han producido diversos encuentros con delegaciones de cubanos que viven en el exterior, una muestra del compromiso de nuestros con nacionales en defensa de la patria y en divulgar la realidad del archipiélago. Ha permitido un mayor acercamiento de la comunidad cubana, un mayor involucramiento de la comunidad cubana en todos los procesos que tienen lugar en nuestro país. La mayoría de los cubanos residentes en el exterior mantienen un vínculo con su patria, nexos que no podrán romper ni restricciones ni los intentos para destruir el avance en las relaciones sustentadas sobre la base del respeto y el amor patrio. Diana Natasha, Cubovisión Internacional.